Muy buenas a todos amigos, espero que estén respetando la cuarentena y estén a salvo en sus casas. Después del video de Telecentro que hice hablando de internet, que se los pongo acá arriba, ese video dio mucha polémica y mucho que hablar, porque mucha gente apoyó la idea y lo que yo traté de hacer en ese video informando sobre lo que pasaba con esa empresa de servicios de internet que realmente no funcionaban bien en Argentina, entonces mucha gente hizo lo correcto, hizo lo que le pedí, dejó abajo en los comentarios diciendo que eran de tal zona y que el servicio no les funcionaba correctamente o que les habían dado tal promoción y que tampoco les había funcionado y todo el reclamo terminó siendo algo positivo para los que querían contratar y estaban buscando información acerca de esa empresa. Bueno, hoy les voy a hablar de la empresa que tengo contratada que es Fivertel Cablevisión, como por ahí muchos la conocen, Fivertel y Cablevisión es lo mismo asociado con Personal, que es una empresa de telefonía celular, que es la contraria a Movistar. Ustedes saben que estos videos no están ni patrocinados ni están encarados a ayudar a una empresa, sino que están encarados a ayudarlos a ustedes, que son mis seguidores o son la gente a la cual me gustaría poder brindarles una mano. Esa es la empresa que tengo contratada, Fivertel. Lo que contraté, porque busqué algo más barato, sí, Fivertel es caro, seguramente alguno dice, pero es caro. Sí, es más cara, es de las más caras que hay en Argentina, pero acuérdense que yo trabajo con internet y muchas personas también viven del streaming, hacen juegos online, trabajan descargando archivos o subiendo o trabajan con internet, básicamente. Entonces es muy importante tener un servicio que te funcione dentro de las empresas que hay, como puede llegar a ser Telefónica, Fivertel, Speedy, Arnet había en su momento, Movistar, bueno, claro, otra más que intenté poner claro, pero ¿qué pasa? Tenían una oferta muy, muy jugosa, muy buena, pero el problema era que esos 700 pesos que ellos cobraban por 50 megas fibra óptica no funcionaban cuando... Les voy a contar la experiencia porque esto es justamente un video informativo. Déjenme un poquito de bonita las tasas que hice para el canal, las de Photoshop sin filtro. Bueno, aprovechen y suscríbanse que es gratuito. La información esta les va a hacer ahorrar mucho dinero, así que denme una manito si creen que el contenido es de calidad, como el video de Telecentro, y bueno, y así funciona todo. Intenté contratar, claro, pero el problema es que vinieron dos veces los técnicos a mi casa. Sí, dos veces. ¿Por qué vinieron dos veces? Bueno, la primera vez que vienen tardé casi una semana en ponerme en contacto con ellos, lo cual me fue catastrófico una semana perdida de trabajo. Cuando contacto con ellos vienen a mi casa sin problema y me dicen que en la zona habría posibilidad de poner claro que el problema de esa empresa es que muchas zonas no tienen cobertura. Mi zona sí tenía cobertura. Pero cuando llegan a mi casa los técnicos ven que estaba puesta la instalación de Cablevisión o Fivertel, que es lo mismo, dentro del domicilio. Entonces le digo, bueno, sáquenla. Digo, sáquenla y pongan el servicio de ustedes. No, nosotros no estamos autorizados a tocar, ni a cortar, ni a poner nada que no sea de nuestra empresa. Ok, bueno, ¿cómo soluciono esto? Porque yo tampoco entiendo mucho. Me dice, tenés que contratar un electricista matriculado para que saque todos los cables sin romper los caños porque si los caños se rompen no podemos poner el servicio. Medio como complicado porque yo tampoco... A ver, es tirar de un cable, pero rompes toda la movida por donde va el cable y te metes en un quilombo que no está bueno. Además, si estás alquilando, cosa a tener en cuenta. Entonces, la segunda vez que yo los llamo y trato de que ellos mismos lo vuelvan a sacar, se negaron. Entonces yo le dije, bueno, muchachos, nos vemos en Walt Disney, así que váyanse a su casa. Telecentro ya no me servía. Claro, tampoco me servía. Digo, ya tengo puesta la instalación de Fivertel. Vamos a caer en Fivertel, que es de lo más caro, pero creo que es de lo más seguro también. Hay una promoción que se las voy a poner en un print de pantalla por alguno de estos lados que está 1908 sin cobrarte la instalación, que a mí en ese entonces me la cobraron. Valía algo así como 700 pesos. La promoción que yo tenía no superaba los 2.000 pesos, pero cuando yo lo contrato a día, creo que fue 18 por ahí, me llega esta factura, que esperen que les voy a mostrar, porque me cobraron, esto no está patrocinado por la empresa, obviamente, y yo lo que quiero mostrar es, si se llega a ver, me cobraron algo así como 2.151 pesos. Me cobraron más de lo que esperaba, cosa que no me puso contento y no me gustó. Yo lo que había contratado eran 50 megas de internet y a eso se le sumaba el teléfono fijo, que lo pueden usar o no, eso ya es una cuestión de ustedes, les puede servir o no. Mirá, me viene bien, sí, me viene bien. El punto es el siguiente, que tuve que pagar algo más de lo que yo esperaba por una cuestión era de los días proporcionales, que nunca me terminó cerrando la cuenta, porque terminé pagando más de lo que figuraba por 30 días en menos tiempo. Llamé para aclarar eso y no pude tener una respuesta lógica, pero sí realmente necesitaba el servicio de internet. Así que eso es un punto en contra para ellos, que no me pudieron dar esa solución. Pero sí me atendieron muy rápido, al menos pude hablar con alguien. Tienen atención al cliente 24 horas, es lo que dicen, entonces yo no necesité servicio técnico en más de un mes que ya llevo teniendo la empresa. No tuve ningún problema, ningún corte de internet, no tengo lag cuando juego juegos online, que eso es mucho de lo que preguntan ustedes o al menos en el video de Telecentro, que vayan a verlo el video. Ahí tienen la respuesta, si van a contratar Telecentro o cayeron primero en este video, véanse el video anterior porque les va a ahorrar un dolor de cabeza. Yo ya tengo contratado el servicio y lógicamente voy a subir este video con ese servicio y me va bien. Así que si ustedes quieren empezar a hacer streaming o grabar videos o trabajar con internet, es muy importante que tengan un servicio que les funcione. Para eso es que hago contenido. Si consideran que esto es contenido de calidad informativo, dejen su like, suscríbanse, pongan un comentario acá abajo si tienen Cablevisión o Fivertel, que es lo mismo. Si les funciona, si no les funciona, si tuvieron algún problema o si quieren dejar alguna reseña como a mí me cobraron de más, a mí no me cobraron, a mí no sé qué, a mí no me lo pusieron el servicio o no me lo quisieron instalar, déjenlo todo acá abajo porque eso ayuda a gente que está buscando una respuesta. Para eso es que genero este tipo de videos. Si te gustó el contenido y considerás que está bueno para que otro lo sepa o considerás que no está buena la empresa, déjalo acá abajo porque yo lo que estoy haciendo es transmitir algo en una experiencia personal tal cual como la viví. No me paga la empresa, no me paga por desgracia ninguna de todas ellas y además que como comunicador que soy, siempre obviamente con la verdad. Lo más sincero que van a poder tener es un video de este tipo. Espero que les sirva la respuesta que les doy a lo que me preguntaban en el video de Telecentro. ¿Qué empresa iba a contratar y por qué? Claro, no me sirvió porque era muy barato, pero no me lo instalaban. Telecentro no había opción de volver a conectar. Movistar era caro y no me terminaba cerrando por comentarios que ya había visto de otros videos así que volví a caer en una que ya tenía que me parecía cara pero al fin y al cabo termina funcionando. Espero esto sea de utilidad para ustedes. Acuérdense que pueden suscribirse gratuitamente al canal y dejar su comentario, su opinión. Sí importa porque gracias a ustedes pueden ayudar a que otros no metan la pata contratando una empresa que le robe la guita. Así de simple, muchachos. Muchas gracias, cuídense, estén atentos y tengan un poquito de respeto por ustedes mismos y por el resto, quédense en casa haciendo la cuarentena con esto del coronavirus. Nadie está exento de pegársela. Así que aprovechen si les funciona el servicio de internet, quédense en casa, jueguen jueguitos online, hagan videollamadas, miren videos en YouTube y estén resguardados en casa. Esa es la mejor manera de cuidarse. Los quiero mucho, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, por ver el video, por compartirlo y por suscribirse. Nos vemos. Chau.